No, 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 pero ¿qué te parece? Mira, yo estoy haciendo alianzas falsas con todos, ¿eh? Pero ¿qué tal si por primera vez hacemos una alianza real? Pulo gay, hace alianza con Pulo gay. Sí, 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 latecito, latecito, tú también. Va, full team, full team, chavales. El no soy cry, el no soy cry también. También, también. Oye, si no me voy a hacer nada, hazme favor. No, Pipe, no, yo vi lo que dijiste de mí.